¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Consentido? ¿Conscientes? ¿Que si siento con? ¿O si consiento? Sí, ¿Conscientes? ¿Conscientes en hacer este Youtube? Consiento en hacer este Youtube. ¿Tú? ¿Somos personas consentidas? Somos personas consentidas. ¿Quién nos consiente? ¡Interesante! Yo creo que nos consienten ellos. Ah, ustedes nos consienten que estemos todos los domingos juntos, puesto que como vemos, pues nos pican y nos ven. Así que, Consentido es el Youtube de esta semana. Al hablar del Consentido nos 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 viene a la idea. ¿Qué sentido tiene tu sentido? Pues, mi sentido tiene el sentido de sentir. ¿Consentido? O sea, es lo que se llama un golpe bajo. Bajo, porque caigo por mí. Sí, el sentido de sentir. Consentido tiene dos acepciones. El de consentir, permitir que tal cosa ocurra. Y con sentido. Hacer las cosas hacia un sentido. Por ejemplo, ahora me llevan hacia un sentido. Porque estaba fuera de sentido. Ahora estamos consentidamente en el sitio adecuado. Y este sitio adecuado nos permite ver qué sentido tiene el consentir. Y qué sentido tiene el consentido. Viajar consentido. Bueno, en primer lugar, vamos a ver. Tú eres una mujer consentida, ¿no? ¿A cuántas las dos acepciones te refieres? Me refiero a que te consienten muchas cosas. Sí. Vale, tú eres una mujer consentida. Yo soy un hombre... Consentido. ¿Tú qué dices? Yo creo que sí. Sí. En un nivel. En un nivel, pues... Un nivel. Soy un hombre consentido. Tú tienes un sentido de tu hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu consentido? ¿En qué sentido? ¿Hacia qué sentido va tu... tu estar, tu ir, tu venir? ¿Cuál es el sentido? Hmm. 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 Ahora me toca a mí. Hmm. Interesante. ¿Cuál es mi sentido? Hmm. Yo creo que mi sentido es... Hmm. 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 уб es... Hmm. 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 E... Hmm. Yeah. Hmm. Eh. Hmm. Allí... en este caso en el servicio porque quizás el sentido hacia donde va nuestra función sea o tenga siempre un toque de servicio yo creo que así es como las cosas tienen sentido en la medida que servimos a algo o a alguien o servimos para algo nuestra consciencia de vida toma sentido es más sabemos por 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 aquellos que no lo consiguen que aquellas personas que deciden autolisis, desaparecer es porque han perdido el sentido y han perdido el sentido porque se consideran que no tienen ningún ninguna necesidad de estar que no son útiles para nada que no sirven para nada en consecuencia cuando cuando estemos en esos momentos que aparecen en el que nos sentimos sin sentido nos sentimos tristes solos abatidos confundidos o agobiados o agobiados tenemos que ¿por qué lo diera? por casualidad parece ser que hoy es el día del agobio día mundial del agobio y no es el día del agobio y está vamos súper agobiada entonces hay que recordarle qué sentido tiene agobiarse si mañana todavía no es hoy mañana todavía no es hoy debe de encontrar el sentido de lo que está haciendo hoy para servir hoy y no agobiarse por lo que va a venir pasado mañana no sé si ha sido suficientemente claro para ustedes y sobre todo para ella el hecho de reírse ya nos da un un desbloqueo del agobio del agobio del agobio descubran esa minucia de servicio descubran para qué sirven y encontrarán por supuesto un lugar en dónde servir y para qué sirven y agobios tristezas soledades y otras penurias que nos acechan y nos y nos asustan se van disolviendo poco a poco y a y a a a a a a Gracias por ver el video.